Música Nuestros seminarios son una parte de los valores del SPAE, que es transmitir los valores de la agricultura ecológica, su importancia, a toda la ciudadanía. Por un lado, a los propios estudiantes de la escuela, ya que eso no se imparte aquí. Y por otro lado, a los ciudadanos, como un transmitir unos conocimientos que nosotros podemos adquirir aquí, pero muchas veces autogestionados y que de alguna manera queremos multiplicar. Nosotros hemos hecho un estudio de la evolución de la agricultura española desde 1900 hasta la actualidad, y hemos, con la misma metodología, insisto, y los resultados son bastante convergentes, y es que efectivamente estamos dentro de una crisis sistémica o estructural de la agricultura en España, con un modelo que es depredador no solamente de los recursos naturales, sino también de los propios agricultores, que eso acaba a la base de su propio funcionamiento. Y que es una agricultura que conduce a la despoblación, conduce a la fabricación, digamos, de una manera industrial de alimentos con escasa calidad, orientados básicamente hacia la exportación. Es decir, tanto desde el punto de vista ambiental, por los daños que produce, desde el punto de vista económico, por lo que no proporciona la renta adecuada, como por el tipo de dieta y los problemas de salud asociados que genera. El modelo de agricultura que se impuso en los años 60 en España es un modelo que tiene que necesariamente cambiar. Y ahí es donde yo creo que, justamente porque tiene que ser un modelo respetuoso con el medio ambiente, con los propios agricultores y con el resto de la sociedad, y con la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas, tiene que ser necesariamente un modelo basado en la agroecología o en los principios de la agroecología. Durante los últimos más de 25 años, hemos investigado la presencia de compuestos químicos, contaminantes ambientales en el cuerpo humano. Muchos de sus estudios están encaminados a la demostración de que la exposición es real, existe, y en algunos pocos casos intentar hacer la asociación entre la exposición y la enfermedad. Pero eso nos resulta mucho más difícil. Por el momento, lo que hablamos es de la exposición química, muchas veces por vía alimentaria, también puede ser por vía respiratoria, por contaminación atmosférica, pero que la vía alimentaria tiene un peso enorme en la contribución a esa exposición diaria. Hemos tenido el placer y el honor de participar en este seminario con ponentes de lujo, como son Nicolás Olea y Manuel González, que nos han hecho una exposición magnífica sobre el efecto de los agrotóxicos, sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. Y como contrapartida nos han expuesto como alternativa un modelo de producción de alimentos no dependiente de insumos fertilizantes y fitosanitarios que destruyen tanto los suelos como la vida del planeta. Y eso es muy importante porque nos están abriendo la puerta a otras vías de producción de alimentos y otro modelo que es totalmente diferente al que hasta ahora, a la vista de los hechos está, no ha funcionado y ha conllevado el deterioro progresivo del sector primario en nuestro municipio. Nosotros estamos trabajando para el fomento de la soberanía alimentaria, la educación ambiental y la sostenibilidad del territorio en la laguna y como línea estratégica está la del fomento de la agroecología como un sistema de producción de alimentos saludables, un sistema de producción de alimentos sostenible y resiliente, justo e inclusivo, que acerca a la producción local al conjunto de la ciudadanía independientemente de su poder adquisitivo y posibilita que los productores locales puedan obtener una renta digna por su trabajo.